4. La fregadora de suelos Bissell Crosswave C3 Pro es perfecta para aquellos que buscan un producto versátil y eficaz. Gracias a su rodillo de microfibra antibacteriana, es capaz de higienizar cualquier superficie sin dejar restos de suciedad o bacterias. Además, su función antiolor garantiza un ambiente con olor fresco en todo momento. El filtro antibacterias y el rodillo garantizan una limpieza en profundidad, mientras que la práctica limpieza automática del rodillo facilita aún más su uso. La ficha técnica está llena de especificaciones interesantes, como la posibilidad de utilizarla en alfombras y la capacidad de los depósitos. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. 3. El Bissell Crosswave Cordless Max es un friegasuelos sin cable que ofrece una limpieza profunda y eficaz en todo tipo de superficies, incluidas alfombras y moquetas. Gracias a su rodillo de microfibra, refresca y lava eficazmente todos los rincones de la casa. La limpieza del rodillo es automática, lo que garantiza una mayor comodidad e higiene. Sin embargo, su autonomía de 30 minutos puede resultar limitada para los hogares más grandes. La ficha técnica es completa y el accesorio de limpieza automática es un plus bienvenido. Sin embargo, la ausencia de una app para el control remoto es un punto débil. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. 2. Bissell Spinwave es una fregadora de suelos con cable que ofrece una limpieza profunda y suave para sus suelos. Con sus paños de microfibra, es ideal para limpiar las superficies más delicadas sin rayarlas. Y lo que es más importante, puede utilizarse con agua a una temperatura de hasta 60 grados centígrados, lo que garantiza una limpieza eficaz incluso de los residuos más resistentes. Una de las principales características de este producto es su capacidad de lavado. Puede limpiar hasta 0,83 litros de agua limpia, garantizando una higiene impecable en cada paso. Sin embargo, no tiene función de aspiración, por lo que es necesario retirar el agua sucia manualmente. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. 3. Bissell Crosswave HF3 Cordless es una excelente elección para aquellos que buscan una fregadora de suelos fácil de manejar y altamente eficiente. Con el rodillo de microfibra y la dirección motorizada, la limpieza se vuelve automática y de alta calidad. Sin embargo, la autonomía limitada podría ser un punto débil para quienes tienen superficies de limpieza más grandes. La ficha técnica revela otros detalles interesantes, como la capacidad del depósito y la presencia de una app de control remoto. A pesar de la ausencia de accesorios adicionales, el peso de 3,99 kg es bastante reducido. Compre este producto con el enlace en la descripción. Gracias. 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 Gracias.